Debido a problemas técnicos en la transmisión del día de ayer, ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas y le brindamos a continuación un resumen de las informaciones que ocurrieron en la Isla de la Juventud al conmemorarse este 28 de enero el aniversario 171 del natalicio del héroe nacional José Martí y el 85 de la Constitución de la CTC. Las periodistas Julia García y Riquelma Pentón nos proponen los detalles. Jóvenes pineros pertenecientes a la FEN y la FEU se dieron cita en la finca Museo de Labra para realizar la marcha de las antorchas en conmemoración del aniversario 171 del natalicio del héroe nacional de Cuba José Martí. Un acto donde se recordó la obra y el pensamiento martiano fue el inicio de las actividades de esta multitudinaria marcha para de ahí salir en un colorido desfile con las antorchas encendidas por toda la ciudad de Nueva Gerona. El pueblo pinero se fue incorporando a lo largo de calle 41 donde esperaban con banderas y consignas. Varios puntos de concentración fueron habilitados con ese objetivo en distintas arterias de la ciudad. Con una gran fiesta en el malecón pinero concluyó esta marcha en la que una vez más la juventud reafirmó su compromiso con la revolución cubana y con el legado histórico de nuestro héroe nacional. Con una ofrenda floral al héroe nacional de Cuba José Martí, seguida de una peregrinación hasta el parque 15 de mayo, los trabajadores pineros celebraron el 85 aniversario de creación de la Central de Trabajadores de Cuba. En el acto estuvieron presentes autoridades del partido y el gobierno en la isla, las organizaciones políticas y de masas, así como representantes de todos los sindicatos. Fue reconocido el trabajo de 16 dirigentes sindicales pineros que con sus esfuerzos han logrado arraigar en sus colectivos laborales el amor por la organización. Fueron declarados 14 colectivos 85 aniversario por sus resultados en materia sindical. Algunos de ellos fueron Etexa, Servicios Legales, Materias Primas, Electromedicina, CUPED y el SIGMA. Asimismo, el espacio fue propicio para que organizaciones como los CDR, la UJC y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana entregaran reconocimientos a la CTC por su aniversario. Como colofón del acto, le fue otorgada la bandera 85 aniversario de la Fundación de la Central de Trabajadores de Cuba al colectivo de la UEB Restaurante Labra, unidad con resultados relevantes que han hecho posible que la misma se encuentre hoy como centro de referencia a nivel nacional. Una movilización que unió a más de 500 trabajadores del municipio especial de diferentes sindicatos fue el tributo a Lázaro Peña y a quienes junto a él fundaron el 28 de enero de 1939 la Confederación de Trabajadores de Cuba devenida posteriormente como CTC. La presencia de jóvenes en las labores agrícolas resultó otro sello de esta movilización. Los 85 años de la organización que representa a los trabajadores cubanos resultó también una fuerte motivación al hacer de los pineros que aspiran a la sede de un 26 en el 24. Este 28 de enero se cumplieron 171 años del natalicio del más universal de los cubanos, José Julián Martí Pérez. Ese día también llegaron a este mundo Charlie, Dylan y Rodrigo, tres niños pineros que la SARK hizo que su cumpleaños estuviera unido por el destino a una fecha tan importante. Hasta el Hospital Ares del Baire llegaron miembros de la Sociedad Cultural José Martí y la Unión de Historiadores para realizar una donación a los recién nacidos. Estos tres niños nacieron un día especial y crecerán para convertirse en hombres de bien como hace tantos años lo fue el apóstol.